Hola a todos, es Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a hablar un poco de qué vegetales y frutas podemos comer en keto o no nos afectan mucho el consumo de carbohidratos en un día. Y para eso se me ocurrió que la forma más fácil de hacerlo es simplemente llevarlos a un mercado de frutas y verduras. En este caso los voy a llevar a Surtifruber, que queda cerca a mi casa, y les voy a mostrar pues ya cuáles sirven y cuáles no son tan recomendados. Ya llegamos. Las fresas como frutas son súper buena opción. Una taza, digamos como 100 gramos, tiene 3 gramos de carbohidratos netos. Últimamente en Bogotá es fácil conseguir arándanos y también son una buena opción. En general como los berries, las bayas son la mejor opción. De hecho los blueberries son los que más tienen carbohidratos netos, entre raspberries, mora, pero igual son fáciles de conseguir. Las moras o blackberries son probablemente la bayas que menos carbohidratos tiene por porción. Muy recomendada. Yo nunca la uso porque si las compreso no me gusta el sabor, no sé por qué, pero es muy buena. En general las manzanas y las peras no son la mejor opción, pero si lo quieren tratar como un postre o como un dulce, no está mal. Mangos deliciosos pero llenos de azúcar. El limón es una buena opción. También con esto podemos hacer muchas salsas, vinagretas, simplemente agua con limón y es bajo en carbohidratos para ser una fruta. Estos otros cítricos, naranja, mandarina, pomelo, tienen muchos más gramos de azúcar y carbohidratos. Y súper importante algo es nunca se tomen las frutas. Si quieren comerse una mandarina un día, pues háganlo, pero mejor no jugos. Esta tal vez es mi fruta preferida, la piña. Desafortunadamente tiene muchos gramos de carbohidrato y mucha azúcar, entonces decido no comerla por lo general. Papaya tiene pues bastante azúcar y en general les confieso que odio la papaya, no me gusta, entonces nunca se las recomendaría. Acá vemos muy buenas opciones, el pectino es de los vegetales como menos densos calóricamente, es básicamente agua, tienen pocos gramos de carbohidrato por taza, recomendado. También acá al lado tenemos zucchini o calabacín amarillo y verde. Los dos son muy buena opción, no es para comer tazas y tazas al día, pero sí podemos, por ejemplo, para hacer fettuccine de zucchini, espagueti de zucchini, como les he mostrado en recetas. Los pimentones o bell peppers son buena opción también, en pequeña cantidad, porque sí tienen más carbohidratos, sobre todo entre más rojos y dulces sean, más azúcar tienen. También tenemos berenjela, que tiene mucha fibra, entonces es buena opción. Les voy a mostrar en estos días cómo hacer chips de berenjena. Esto no son frutas y verduras, pero en los supermercados siempre van a haber especies y condimentos. Muchas veces para darle sabor a la comida sin calorías adicionales, esto es lo único que necesitamos, condimentar bien. Mi vegetal favorito, espinaca, es increíble, sobre todo fresco por volumen, casi no tiene carbohidratos ni calorías. Entonces, una taza de espinaca cruda, así sin cocinar, tiene menos de un gramo de carbohidratos, entonces es muy buena opción. También acá en Colombia tenemos otras hojas que se llaman acelga, son buena opción. Si consiguen kale, también es muy buena opción. Siguiendo acá, tenemos lechuga, claramente muy buena opción. Y otro vegetal que se puede consumir es repollo o cabbage, tanto el verde como el morado. Tienen mucha fibra, entonces pocos gramos de carbohidratos netos. Brocoli muy, muy recomendado también. Las habichuelas o green beans están ahí como en el limbo. No es súper recomendado comer demasiadas, pero si hay y tienen que comer, tampoco los va a sacar de ketosis por comerse una taza. Algo que sí, desafortunadamente no se puede, o pues yo elijo no comer, es plátano y banano, porque tienen demasiados gramos de carbohidratos por porción y mucha azúcar. Pero si están en una dieta paleo o algo así, plátano y yuca sí se puede, porque no son granos. Alcachofa, muy rica, fácil de cocinar, a mí me encanta y tiene bastante fibra, aprobada. La zanahoria, si yo limitaría bastante el consumo, porque tiene bastantes gramos de azúcar. Entonces esta yo diría que mejor no. Cebolla, no es un vegetal con bajo contenido de carbohidratos, pero le da muy buen sabor a las comidas. Muchas veces si a una preparación grande le ponemos una cebolla, no son tantos carbohidratos por porción y el sabor es muy bueno. Aguacates, aunque más que una vegetal, es una fruta, realmente es muy bueno porque tiene buena fuente de grasa. Aunque 100 gramos de aguacate tienen 13 gramos de carbohidratos, 10 de ellos son de fibra. Entonces en la dieta keto es muy recomendado, también tiene buenos nutrientes y vitaminas. Estos son mis aguacates favoritos, los haz, me gusta comprar cuando están verdes. Poco a poco durante la semana y así van madurando y siempre tengo aguacates listos. Espárragos también son una buena opción. Es un vegetal chévere porque da un crocante que muchas veces nos hace falta cuando estamos haciendo keto. Los tomates en moderaciones también, mejor tomates frescos así que enlatados, porque muchas veces les ponen aditivos y azúcar para que se concedan. Yucca, papa, de diferentes tipos, en Colombia amamos la papa, pero son demasiados gramos de carbohidratos si están haciendo keto estricto. Lo mismo con la yucca. Kale o col rizada, lo pueden usar bastante sin problema. Fríjoles, maíz y diferentes granos. La verdad se salen mucho de los carbohidratos permitidos al día. Después estoy en Colombia, entonces estaba bastante solo Surtifruber, el mercado al que fui para mostrarles, pero no sé qué es la cosa con los supermercados que poner música tan dura. Entonces espero haber hablado lo suficientemente duro para que tengan toda la información. Entonces igual abajo les voy a dejar, digamos que una lista de los vegetales más recomendados y las frutas más recomendadas. Desafortunadamente, si queremos hacer keto estricto, las frutas sí es algo que debemos limitar muchísimo. Comenzó a llover, me voy a lavar. Acá compré lulos para hacerle un jugo a Carmen que le gusta. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor denle like. Comenten cuáles son sus frutas y verduras favoritas. Y si aún no se han suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieran. Y activen las campanitas de notificaciones, así no se van a perder ningún video. De verdad ya comenzó a llover muy duro, puedo guardar el celular. Nos vemos muy pronto. Chao.